La mayor estrella tiene 17. Carmen creo que tiene 15. 16. Oye. Perdona. ¿Dónde las vieron por última vez? A la salida del pueblo. Su padre es el barquero del puntal y vive a unos 3 kilómetros por carretera. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Fue la última persona que las vio. ¿Qué coche? Un Citroën. ¿Módelo? No sabemos si un dián seis o un dos caballos. Nos aclara la señora. ¿Cuánto tiempo hace eso? Tres días. Muy bueno, Adobo. ¿Qué pescado es? Alburé. No sabía por antes. Están muy buenos. ¿Es la primera vez que desaparecen? Tienen fama. Pero siempre habían vuelto a dormir. Nunca habían estado tanto tiempo afuera. ¿Fama de qué? Fama usted sabe. No, no lo sé. ¿Les gusta pasárselo bien? A usted no. Fama de fáciles. No. No.